No sé si te ha sucedido, no sé si te ha sucedido, pero aquí en Miami es lo más común del mundo. Muchas veces cuando tú vas con tu familia en el carro, vas a alguna parte al supermercado y entonces ahí te detienes en una luz de semáforo, estás tranquilo, a veces pensando en lo que viene, a veces esperando el cambio de la luz de roja a verde, está sencillamente haciendo el stop porque está la luz amarilla puesta y de pronto de la nada sientes un rugido enorme y cuando te miras a ver qué está sucediendo, nada, es un auto de alta cilindrada, puede ser un Doche, puede ser un Corvette, puede ser un carro Ford Mustang, incluso un Camaro y es un carro de alta cilindrada, generalmente autos que los jóvenes utilizan para correr, para hacer competencias, para hacer carreras en el medio de la ciudad y esto genera una ira y una conmoción en ti que tienes a tus hijos en el auto y te das cuenta de que pudiera haber ocurrido una desgracia si alguno de estos autos de momento te hubiera impactado y de hecho ha ocurrido que muchos de estos jóvenes se han estrellado. No estoy en desacuerdo con las carreras de automóviles, sencillamente pienso que las carreras de automóviles o si quieres ser rápido y furioso, deberías ir a una pista donde hay las condiciones para correr tu auto y donde se practica el deporte, pero bueno, muchos jóvenes inconscientemente toman la decisión de hacer este tipo de carreras en el medio de la ciudad exponiendo la vida de otros y su misma vida. Ahora bien, ¿cuál es el motivo del video de hoy? El video de hoy va a ser para llamarte la atención, joven que me estás mirando, padre de familia que me estás mirando o si pasaste por aquí de casualidad y te interesó el tema, pues hoy vamos a hablar de un tipo de lesión que ocurre por desaceleración en los traumas toráxicos cerrados, específicamente en los traumas aórticos cerrados donde la muerte se produce en el 80% de los casos antes de llegar al hospital y sin embargo, muchas veces la colisión no es una colisión tan severa la desaceleración súbita y el impacto contra el volante puede ocasionar la muerte casi instantáneamente si quieres saber de qué vamos a hablar en el día de hoy, quédate que te vamos a contar de qué se trata la ruptura aórtica cerrada Bien, una lesión de aórtica cerrada, como ocurre cuando hay un trauma aórtico que produce su ruptura es algo muy común en las colisiones de vehículos motorizadas es muy importante tener en cuenta que el mecanismo de acción de este tipo de trauma es el daño que involucra una desaceleración súbita que resulta en un estiramiento extremo donde hay fuerzas además torsionales que afectan el corazón y la aorta y digo el corazón y la aorta porque estas dos estructuras son las que más frecuentemente se van a afectar cuando hay un trauma con rápida desaceleración en el centro del tórax esto es clásico de los accidentes de tráfico donde la persona viene a una alta velocidad y la injuria ocurre más frecuentemente en un sitio de la aorta saliendo esta aorta del corazón a nivel del ismo aórtico el ismo aórtico está atado por el ligamento arterioso el ismo aórtico está fijo gracias al ligamento arterioso una estructura que tenemos los seres humanos que involuciona prácticamente por completo después de la vida embrionaria y que está relativamente fijo y de manera inmóvil comparado con la aorta descendente adyacente la mayoría de los pacientes más del 80% mueren a partir de esta ruptura aórtica antes de llegar al hospital no da tiempo llegar al hospital aquellos que sobreviven a la injuria inicial tienen síntomas no específicos como por ejemplo el dolor en el pecho le duele mucho hay un dolor intenso una sensación asfixiante con dolor en la espalda y cuando se le hace la radiografía rápidamente al llegar al hospital se va a observar en la radiografía de tórax un ensanchamiento una amplitud del mediastino el mediastino es esta cavidad que existe en el centro del tórax el corazón está dentro de este mediastino y por supuesto se va a ver un ensanchamiento del mediastino esto es con toda seguridad la ocupación de sangre y por el desgarro y el daño de las estructuras que están en esta zona por supuesto en los traumas aórticos se puede ver afectado también la aorta ascendente es decir la rama de la aorta que sale inmediatamente del corazón específicamente del ventrículo izquierdo del corazón y esto se asocia especialmente con una alta mortalidad debido a complicaciones como es el caso del derrame pericárdico pero no es cualquier derrame es sangre dentro del pericardio por eso se le llama hemopericardio la disección de las arterias coronarias son las arterias que irrigan el corazón durante la diástole estas arterias coronarias se disecan se rasgan sus paredes y hay una disrupción también o puede existir de válvulas aórticas esto solamente por el daño que se produce en la zona de la aorta ascendente que también puede ser dañada pero bueno generalmente lo que más ocurre es la lesión del ismo aórtico que es lo más típico siempre cuando hay un trauma aórtico cerrado hay que buscar primeramente una lesión en el ismo y la aorta descendente distal es decir la parte de la aorta descendente es el sitio de la aorta que es menos comúnmente afectado que está más protegida la aorta distal pero recuerda un trauma cerrado de aorta con mayor frecuencia ya causa la muerte 80% mueren antes de llegar al hospital hay una rápida desaceleración como mecanismo de acción que generalmente está asociada a accidentes vehiculares que se producen de vehículos motorizados y la causa más común es el daño en el ismo aórtico el cual está fijo por el ligamento arterioso y que está relativamente inmóvil comparado con la aorta adyacente descendente este es el mecanismo por el cual se produce este tipo de muerte es el mecanismo de acción NATO Gracias por ver el video.